Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Pokéntournament. Vamos a jugar un poquito el reto diario con los Pokémon, a ver con cuál me toca. Uh, Willy. A ver, y creo que no me he fijado en los... Wela, Willy, contra Shukium. Creo que era Togetic y el otro no me he fijado. Vamos a ver. La última vez con este nos tocó enfrentarnos al Machamp y nos dio palpelo, pero... Togetic, aquí está. Viento a fin. Rápido, ataque a los enemigos aéreos. Vale, pues aumenta la velocidad. Vamos a aumentar la velocidad con Togetic. Guau, es verdad, este tiene el rayo este. Eh, protégete. Vamos ahí, vamos a liársela. ¡Ah, quería agarrarlo! Cambio de fase, pero... ¿Este qué es? Aumenta mi velocidad. No le he quitado ni la mitad de la vida. Vamos ahí. Cambiamos otra vez la fase. Ultra sinergia. Y se ha protegido. Me cago en la leche, Silvain. Sí, Silvain. ¡Oh! Buah, buah, buah. Es que con ese pedazo de rayo me ha fastidiado bastante, eh. Al principio. A ver si me protejo... Buah, me ha cazado. Venga, que se le acaba la ultra sinergia. Perfecto. ¡Ah, pensé que le daba yo! ¡No, venga! No le voy a hacer ni frente en este combate. Ponte la defensa. No le he hecho ni cosquillas. ¡Ni cosquillas! Y se come la ultra sinergia. Se come la ultra sinergia. Dime que sí. ¡Vale! 86. ¡Vamos! ¡Vamos que se le alío! ¡Sí! ¡Uf! ¡A seis de vida! ¡A seis PS! ¡Uf! ¡Vamos a activar rápido a Togekiss nada más empezar! Última ronda. ¡Buah, qué rápido! ¡Cómo mola Togekiss! ¿Me protege muy bien? ¡Ah! ¡Me la cambie la cara! ¡Ey! ¡Eh! ¡Te lo comes! ¡Te lo comes! Pero no va a ser suficiente. No va a ser suficiente porque no le he hecho nada de daño. La mitad de la vida frente a 70 que tengo yo. ¡Y cao! ¡Me ha hecho un cao! ¡Ah! ¡Qué rabia! Vamos a ver contra quién nos toca ahora. Sí, túmbate, túmbate. Tú descansa. Vaya bonus. No llegamos ni a dos puntitos de bonus. ¡Cago en la leche! ¿Contra quién? ¡Bum! ¡Escéptil! Va a estar complicado este también porque nos hace unos buenos ataques desde lejos con sus hojitas. Va a estar complicado. El impatrueno. Busca y ataca enemigos aéreos. Pero yo prefiero poder atacar porque este no es aéreo. Cambiamos la fase. ¡Oye! ¡Agárralo! ¡Ah! Si te quedas en el suelo no te puedo golpear. Cabrito. Es salvaje, ¿eh? Lo de... Tengo que ver cómo me sube la velocidad, ¿eh? ¡Fua! Es que no he hecho prácticamente nada en todo el combate y le tengo ahí bastante... le tenía bastante acorralado. Ahora tiene la ultra sinergia y me la va a liar. ¡Me la como! ¡Me la como! ¡Me la como! ¡Me la he comido! ¡Y me va a matar! Y aún encima él recupera vida. ¡Me mata con su ultra sinergia! ¡Bua! ¡Qué rabia! ¡Lo tenía ahí acorralado! ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! ¡Pero defiéndete! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Se le ha liado ahí un poquito. Hace dos la ultra sinergia. Y se la... ¡Ey! ¡Era ultra sinergia! ¡No activa la toque, gis! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Tiene que sí! ¡Sí! Pero no, le mato. ¡Buf! Me quedan muchos, eh, aún. Le llevamos al hielo. Él también tiene... ¡A toque, gis! No me fastidies. ¡Sí, tiene a toque, gis también! ¡Pero por qué! Pero si le estaba ya ahí golpeando. Reto diario... ¡Vaya decepción! Pues... Vamos a ver. Última oportunidad contra Pikachu enmascarada. ¡Vamos a ver! Porque esto es tan bien rapidito. En la playita. ¡Ay, mierda! Y le di a Impatrueno. Bueno. No me va a servir de nada. ¡Me la he liado! ¡Me la he liado! ¡Me la he liado! ¡Oye, oye, oye! ¡Vamos arriba! ¡Ahí! No hay... No hay ningún aéreo. No me sirves de nada, amiguito. ¡Buah! Y él tiene a Frogabier. ¡Me la he liado! ¡Me la he liado, amigos! Y sin necesidad de ataques de ultra sinercia. ¡Cómetelo! ¡No! Ah, sí. Pensé que no lo activaba. Se lo come. ¡Se lo come! ¡Y esto es un caos! Vamos a ver si conseguimos el segundo y pasarnos el reto diario. ¡Uf! ¡Todo X! ¡Mucho mejor! ¡Increíste! ¡No! ¡Anda la CEO de una cronación que nos han hecho y despequeado! ¡Así que no se puede romperlo! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 Toque X me hace Ganar velocidad Vamos, vamos, vamos ¡Sí! Vamos ahí, cambiamos de fase ¡Vamos! ¡Protégete! ¡Buah, me la lía! Muy bien hecho Estamos los dos que con el ataque de Ultrasinergia Se lo come Yo creo que le mato, ¿eh? Con el ataque de Ultrasinergia le mato ¡33! Un ataque desde lejos ¡Vamos! Y reto diario conseguido ¡Fua! ¡Uf! Lo que me ha costado ¡Reto superado! Vamos, vamos A ver cuántas Pokémonedas ¡29.700 Pokémonedas! Bastante equilibrado Hay que mejorar ahí un poquillo, ¿eh? Lardevoir, dos puntos Objetivo conseguido Colaborador Muy bien Alcanza Vale, recursos infinitos No sé para qué sirve A ver, a ver, a ver Bueno, pues nada Reto diario conseguido Espero que el vídeo os haya gustado Si es así podéis darle un buen like Sentiros libres de suscribiros al canal Y llegados hasta este punto Espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!